Vamos a decir que no Vamos a decir que no A lo que no le gusta Dios Vamos a decir que no Si te invitan niños malos Vamos a decir que no Si te piden que tú mientas Vamos a decir que no La reina Basti dijo no Cuando el rey la invitó A una fiesta de borrachos No, la reina dijo no Si de algunos se burlaron Vamos a decir que no Si de clases se escaparon Vamos a decir que no Como Basti dijo no Aunque el rey se enojó Ella digna se mostró Vamos a decir que no Vamos a decir que no A lo que no le gusta Dios Vamos a decir que no Que no Que no